Bueno y llegamos, llegamos ya mis amigos por acá Con esta preciosura de mujer Bueno, le voy a enaltecer por acá esta belleza de artista Esta persona inconfundible Única en su especie Ok, muchas gracias Germañita Lara ya con nosotros por acá le vamos a dar la bienvenida Muchas gracias Germañita, pues un saludo para usted Muy bien por la espera, estuve esperando más de cuarenta minutos El único que le hace esperar a Germañita Lara, ¿quién es por favor? Saulo Suárez Pero vale la pena esperarnos, ¿no? Vale la pena, sí, sí, sí Correcto, buenos días, buenos días Buenos días Saulito, buenos días a todos quienes hacen Radio Bocú Pues para mí es un placer enorme compartir nuevamente aquí en el escenario con Saulito, con Factory Ya somos más ahora, vea Ya somos más Ya somos dos, vea, ya somos dos Ya comemos más Ya consumimos más, por favor Sí, no, eso sí Hay que crecer un poquito más Para la próxima quedamos en deuda con más bizcochos Me parece que sí O acá la camarógrafa se va a encargar del regalito para nuestro sonidista por acá Debería Sí, ¿no? Cualquier bizcochito Saludos a toda la gente que nos escucha a través de Bocú FM A todos los lugares donde pueda abarcar nuestra radio, ¿no? Dios le pague por el apoyo, gracias por este momento, gracias por la apertura a todos Correcto La camarita, un besito volado para la cámara, a ver, para toda esa gente que próximamente va a mirar, a observar, a chequear esta entrevista Volumen número... Siete Siete, ¿no es cierto? Se lo hizo hace mucho tiempo el lanzamiento, ¿ah? Sí, imagínese No es mucho tiempo ¿Mesas? Apenas dos mesitos Dos meses Correcto Un evento que estuvimos invitados, pero disculpará nomás por no asistir, Germañita Sí Estamos ocupados, pero le hicimos ahorrar la tarjeta a usted, ¿no? Sí En este caso, Saúlito, a usted hay que hacerle la invitación como que con unos cinco meses, así como se hace la cola para el seguro Desde ya, pues, hágame la invitación para el otro año Eso me toca ya Para el volumen ocho, para ya no comprometerme Dágame fechas, dágame fechas, ¿no? Diciembre Diciembre ¿Cómo me le ha ido, Germañita? ¿Cómo me le ha ido? Bien, muchísimas gracias Pues le comento, Saúlito, que en este volumen hemos hecho una recopilación de todos los éxitos de Germán y Alara, ¿no? De los cuales también tenemos una primicia de cuatro temitas de lo que será el volumen número siete, ¿no? Correcto Les ha traído bien, etiquetamos usted los discos por allá Sí Con sello de seguridad Correcto Mi amiga es la que se encarga de todo Así llegan los CDs, así llegan los CDs vírgenes Vamos a destaparlos, por favor, gracias Vean ese CD Sí, esa belleza por acá de música y todos los éxitos Muy bien, es una recopilación de canciones Hemos traído CDs también para regalar a la gente, Germañita Sí, 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 tenemos aquí varios CDs Afichitos igual para que se los puedan llevar a la casita Indíqueme un póster, por favor Ya Que la gente nos llame en este momento, sí Ok, la gente que nos llame en este momento para que salude con Germán y Alara Estamos listos en la promoción de sus nuevos éxitos y canciones Va a traer los afiches Mientras tanto por acá vamos a dar a conocer los nombres de todos los temitas La despedida No vuelvas nunca más, no podrás olvidarme Llorando regresarás ¿A qué volviste cuando te conocí? Siempre estarás a... Siempre estarás tú Misterio triste final Nadie muere de amor Enamorada de ti Si me ibas a dejar Soledad, Avesilla El tiempo cura las heridas Fiesta de Cayambe Sufro por ti Ausencia Oye, Eduardo Junior Avesilla también dice Me resigno a perderte por si acaso Tu amor no vale nada Amigos, orgullo y vanidad y divorcio Llegó Germañita por acá Llegó ya con los afiches, ¿no? Y ni que me afiche, por favor Tenga la onda Chévere por acá Aquí está el afiche promocional de Germañita Alara Qué bien, correcto Háganle un zoom ahí con la cámara Sí, correcto Como siempre, originales Vea como me tiembla la mano Solo con coger el afiche No sería acogiéndole al artista, ¿no? Sí, no Bueno Vamos entonces con un segmento por acá De música mezcladita ¿Con qué temita empezamos la música? Un temita suavecito, Germañita Para que Factory se vaya ahí Ubicando ya en el set Y la gente llamándonos Porque vamos a entregar afiches y CDs Entonces el temita número uno Así como suavecito Con él se arrancamos ¿Y a quién saludamos, ah? A toda la gente que nos escucha, pues Perfecto Ahí está en sintonía De nuestra programación 102.3 Ayúdanos 3, 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 3 Gracias, gracias, Sayulito Por la llamada de atención Todos se equivocan Perdón, perdón Este tiene un manager medio Dice que escribe en chino A veces, ¿no? Ah, eso sí Por eso no le entiendo muy bien Perdón, perdón Vamos a la música Vamos a la música Y la gente siga participando Aquí estamos con Germañita Lara En su nueva producción 2016 Hola, hola ¿Cómo g heart? Sí, buenos días ¿Desde dónde se comunica? desde la capital desde la capital de Pichincha de los ecuatorianos que lindo como está usted muchísimas gracias, un saludo para toda la linda gente de San Golquico, Nocoto y todos los lugares de donde pueda llegar nuestra querida radio Bocú FM con quien tenemos el gusto hola perfecto, muy bien saludos a la gente de Quito, el bache de los chillos bueno, llegamos con la señal al 100% por allá, vamos a ver el siguiente contacto, saludos a DJ Tani también ya salgo más luego, espéreme unos 10 minutitos mijo, estamos ocupaditos acá en la radio a las 8 y media voy me dijo y ya son las 10 vienen a cobrar las deudas, vea por acá y como si hay efectivo pues póngase pilas, hoy nos ponemos al día por acá en publicidad también en lo que son pagos acá en la radio pues muchas gracias, saludos a nuestros jefes a Richard Domínguez y doña Nelicita Pozo también que gusto trabajar y más que trabajar acá en la radio producir porque eso es bueno también ¿no es cierto? hay que producir DJ ¿no es cierto? sí sí vamos a ver la siguiente chamadita gracias buenos días, ¿con quién hablo? eh, buenos días soy la misma Anita si quiero un CD si quiere un CD listo Anita, lo tienes, ¿sí? ya, gracias perfecto usted dijo pensaba que no quería un disco sí, como no nos dijo nada no, mentira Anita aquí está el CD correcto tengo más mensajitos tengo mensajitos que me envían por acá bueno, una llamadita correcto aquí está el mensaje buenos días Saulín señorita de 24 años busca trabajo para lo que sea aunque sea de bailarina dice que le llamen a este número vea 0986-227-060 de pronto ahí que le dé trabajito a Germayita ¿no? o manager también podría ser excelente que por ahí le falla o está ocupadita va al auxiliar eso vamos a ver la siguiente llamadita estamos en vivo llamada que va ingresando llamada se va llevando a su CD y su afiche ¿de acuerdo? gracias vamos a ver el contacto buenos días buenos días hola ¿sí? ¿con quién hablamos? ¿aló? oh qué pena está muy alto el receptor del otro lado del continente me parece esa llamadita 9.49 minutos vamos ingresando ya a la parte final agradecer a toda la gente con cuántos productores grabó todas estas canciones Germania porque siempre pues si no es con uno es con otro Germañita lo mismo que el amor usted doy a en la música sí bueno pues el artista realmente como le digo nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que el público pues solicite si dice que hagan una cumbiecita pues la hacemos si dice que hagan chichita también la hacemos zapateado y de todo o sea aquí hay para todo gusto así que ya saben bueno lo hemos realizado las grabaciones de este compacto se ha hecho en GST Audio Corp como es Carlitos Gallegos no en Atuntaki lo hemos hecho también en final de récords con mi gran amigo Eduardo Junior final de récords no es cierto tenemos igual Electromundo Récords esto es en Quito ellos están siendo también auspiciantes de lo que es dos temitas que se realizó allí que bien vamos a ver la última llamadita allá por acá buenos días con quien hablamos buenos días nuevamente desde el Valle de San Golquín caballero complete la intervención suya sí 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 no pues felicitarle a Germañita y que siga adelante muchísimas gracias mi amiguito pues aquí le dejamos un disquito espero que sea de su agrado y ya pues bailará con mis temitas sí sí no muchas gracias muy pronto nos veremos allá en Conocoto ah qué chévere qué chévere así que muchísimas gracias estaremos pues ya en contacto gracias gracias aquí se queda su disquito muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego perfecto muy bien ese cariño que le tienen a Germañita Lara no es cierto los años no han pasado en vano porque recuerdo hace 10 15 años Germañita Lara amigos díganle por favor esa canción cánteme cuando usted me cante esa canción me da ganas de irme donde doña Lucita María Flores Germañita cánteme un poquito a ver amigos díganle por favor que mi corazón se está muriendo ahí está con todo cariño para usted y para toda la gente eso muy bien qué es lo que será de mí hay que completarle esa canción completa vea por favor bueno antes que nada saulito permítame hacer llegar un saludito para doña Lucita María mi madrina la priosta de toda la vida de madrina de mi este volumen que hemos lanzado hace poquito quiero enviarle un abrazo muy grande toda la linda gente del mercado Amazonas pues no ya pasaré por ahí dándole una visitita por ahí muchísimas gracias por su cariño que le dé actualizando el póster ahí en el puesto porque tiene del año anterior no si le dejamos los nuevos a los actuales creo que sí pero ya está un poquito opaco tanto humo muchos saludos ya vamos a disfrutar de sus ricos caldos de treinta y uno que son excelentes únicos aquí en la ciudad de Ibarra parecita acá doble a decir sí ella sí doble hasta lengüita dijo que quiere buena Germañita muchas gracias por esa sintonía por esa presencia pues sí quedan los CDs en buenas manos los pósters también por acá la gente que nos está llamando ya les atendemos por interno y siempre estamos para apoyarles a ustedes ya saben toda la vida originalmente en este caso ya quedan los temitas nuevos casi no hemos tenido el tiempo de hacerles escuchar todos completitos pero bueno ya lo pueden solicitar no temitas nuevos a través de Boku FM y qué más les puedo decir aquí quedan los CDs para la gente que se ganó los contactos de Germán y Lara es a través del 096 7825818 Santitos Inbaquingo también nos está escuchando allá no sé si está aquí en el Amazonas o en ¿cómo se llama? ¿dónde él vive? Tierra Blanca Tierra Blanca ¿no? ¿ya le invitó a las fiestas? ya ya me hizo la cordial invitación usted tiene muchos amigos por allá en Germañita sí creo también tiene una guachimanía usted por allá que llega usted con confianza y ya tiene las llaves ya sí las llaves tengo de Atuntaki así que no hay de todo de todo ahora ya tengo las llaves de todo vaya bien ¿ya no es Cayambeña Germán y Lara? no, no Cayambeña siempre seré pero de que me toca venir a ratitos también a dar la vuelta a rodear a rodear esas propiedades eso muy bien correcto gracias gracias por la presencia nos vamos ya despidiendo muchísimas gracias a Ulito gracias a todos gracias a todos lo que hace en Bocú FM perfecto y quedan pendientes acá los CDs pueden enviarnos mensajes con las palabras Germán y Lara 2016 acá con mucho gusto les damos cualquier cantidad de CDs cuente nomás ahí 2, 4, 6, 8, 10 afichas también parecen naipes vea por acá imagínense vamos a jugar con Germán y Lara un roomie por favor ahí tenga la banda vamos avanzando ya en la parte final algo de mix de audio sistemas en vivo también ya viene hoy estaremos allá en la noche en Guayabamba en San Antonio gran final del campeonato y premiación el campeonato de fútbol masculino y femenino mañana por Yahuarcoche en el Día del Padre que todos invitados por allá a Yahuarcoche a hacer algo de turismo de pronto Germán puede darse cita ahí que todos los gastos pagados ofrecen por acá mañana domingo que festeje a los papacitos cuantos padres que tiene usted que festejaran a todos los papitos un saludo muy grande antes que se me pase por alto ese tema mañana estaremos saludando a todos los papitos hoy día estaremos también festejando en Quito en Quito que bien en el como se llama en el condado chévere así que un abrazo para todos esos papitos el rey del hogar tiene que festejarse como se merece siquiera por ahora siquiera por ahora no dirán nada parece que nos vamos a festejar las mamitas así como ustedes hacen cuando llega nuestro día así toca vea la temporada bueno nos vamos a las mixes por favor señor tenga la bondad luego estamos en la parte final de la programación mis amigos aquí en Buendía con Energía de este fin de semana 11 de junio 2016 10 de junio 2016